Cuando no tenga más memoria, no lo va a hacer. ¡Epa! ¡Esta es una vuelta! Carrillo ya nos dejó, el hombre lo aguanto va. Me acuerdo cuando llegó a Paña con su peluquita muy bien repeinada. No, te dio miedo tejero cuando el Congreso quiso asaltar. Mientras te quedaste en tu escaño, se hicieron caca a todos los demás. Te fumaba tus dos paquetes y con más de 90 años, ya te lo dije Santiago, que a ti el tabaco te iba a hacer daño. Me has dicho que tu mujer todavía te está llorando y que muy poquito a poco, por fin lo vas superando. Pero la que más te llora y te echa de menos es la del estanco. ¡Suscríbete al canal!